Hay una luz en algún lugar ¿A dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti ¿A dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar No te olvides, nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Hay una luz que no se ve Brilla desde adentro Desde la niñez No te olvides, nunca dejes de soñar 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 ¡Gracias! 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 ¿Está bien mis grados? Yo pienso que este momento no se le borra a nadie y cada vez que uno está en ella ante un público como ustedes, En estos momentos uno recuerda ese instante en que uno también recibió su diploma Y esa felicidad lo llenaba a uno y el corazón Iniciamos nuestra ceremonia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Puesto de pie, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados Digamos todos, yo confieso Al ser Dios Todopoderoso Entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y visión Por mi culpa Como casas en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Le pedimos a Dios que nos libre todos los males Y nos conceda la paz en nuestros días Como hermanos, como hijos de Dios Que se sienten en medio de nosotros Un fuerte saludo de paz Si una buena amistad tienes tú Al amado, Dios, que la amistad en su piel Será que puedes hacer el amido como el bien Que se sienten en nuestra un habla De pensamiento, como hijos de Dios Necesito notar de paz Conlos y cuidado de tu Las được necesitas en exigencia O sea que podemos hacer el amido como el bien Que du writer no ambiente Al amado, Dios, que la amale, dirige lo amado ¡Gracias! 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 ¡Gracias por recibirnos! ¡Gracias por prepararnos para este mundo que ahora tenemos que enfrentar! ¡Gracias por todas sus pláticas y reflexiones! ¡Gracias por enseñarnos más que matemáticas a ser personas! Y que hoy nos marchamos de aquí con una profunda tristeza en nuestros corazones. Solo nos alegra saber que seguiremos nuestro camino lleno de nuestros recuerdos. De la misma manera, agradezco a todo el equipo meditativo por hacer de nuestro colegio un lugar más ameno, más ordenado y más coordinado. Continuamos con la mañana. La institución meditativa de Andalucía Roda otorga a Rocío Moreno Venanos Mención de honor por su aprovechamiento. ¡Gracias! 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 Aplausos Mención de honor por comportamiento social a Nerleris Palma Rovaña Mención de honor por comportamiento social a Ginjiliana Tunay Cabrera Aplausos Mención de honor por comportamiento social a Nerleris Palma Rovaña No, yo no voy a ir para allá, yo me voy a ir para allá Yo me voy a ir para allá La jornada parte Mención de honor por comportamiento académico A la alumna María Carmen Largancha Mosquera Mención de honor por comportamiento social a Nerleris Palma Rovaña Mención de honor por comportamiento social a Nerleris Palma Rovaña Salas Pérez Aplausos Mención de honor por comportamiento social a Nerleris Palma Rovaña Por aprovechamiento para áreas montadas de un año Aplausos Mención de honor por comportamiento social a Nerleris Palma Rovaña Mención de honor por comportamiento social a Nerleris Palma Rovaña Aplausos Por aprovechamiento, Romero Carastal y Luis de Amir Por su excelente relaciones interpersonales Para nuestro personero, Yacea y Mistrosa Mendoza Gracias Mucha inequidad en las menciones Mucha inequidad en las menciones Poquitos pueden y muchos pavos ¿Por qué todos los delanos llegaron por aprovechamiento? Ahí cada quien dio su... Hay que ponerse de acuerdo a decirles Hay que decirles, son tantas Hay una equidad No me he cocañado Esta parte también queremos hacer reconocimiento A los administrativos y a los docentes y directivos docentes La verdad es que quisiéramos condecorar a todos A todos los docentes, a todos los administrativos Y a todos los directivos docentes Porque todos cumplen a cabalidad con su labor Más sin embargo, unos sobresalen ante los otros Así que espero que esto sea de buen recibo La institución educativa otorga a María Luisa Mosquera Murillo Mención de honor por su sentido de pertenencia Otorga también la institución educativa Armando Luna Roa A Fanny Aguilar Murillo Tal vez mencionen Ellas dos son de servicios generales Son unas personas incansables e incondicionales Con la institución Tenemos también que reconocer La labor que desempeña Y así lo dice Esta nota de reconocimiento De la institución educativa Armando Luna Roa A la licenciada Yehudi Palacio Robleo Mención de honor por su profesionalismo y dedicación Llore, llore sin pegar Llore sin lástima Llore sin vergüenza Llore sin vergüenza Llore sin vergüenza No las tengas, déjela salir Dejela salir La institución educativa Armando Luna Roa Otorga a Ernestina Valencia Camboa Mención de honor por colaboración y sentido de pertenencia Mención de honor por el señor Lorenzo Valencia Mención de honor por el señor Lorenzo Valencia Mención de honor para el docente Eliseo Mena Palma Por su colaboración sentido de pertenencia Mención de honor para el docente Luz Estela Valoyes Peña Por su colaboración sentido de pertenencia Mención de honor para el docente William López Astrina Por su colaboración sentido de pertenencia ¡Ey! ¡Los dos cámaras! ¡Majos! 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 ¡Eh, eh, eh! y el administrativo de la institución educativa. También queremos premiar la mejor prueba IFE de la institución educativa. Luz Seleni Valencia. Me gusta como habla, es muy despierta y no traga. No traga entero, tiene el sentido de... Tiene fluidez y tiene... La cámara le quiere, Seleni. La cámara la quiere decir, pero la cámara la busca. Así se ve en su tejado y difícil. ¡Ay, un cantar vacado! No, está viva, está viva. ¡Ey, todo soquea la grabación! ¡Oh! Un fuerte aplauso para... El mejor fin de la decisión cuando digan dos. Pase la cajita. Pase la cajita. También, para mejor bachiller de la institución educativa, Armando Luna Roa, por el promedio en sus calificaciones. Luz Seleni Valencia. Aplausos. Gracias. Tiene una responsabilidad grandísima con el colegio. Hace que da bien el colegio. Acto seguido, palabras de un director de grupo. Buenas tardes para todos y todas. Con el estudio y esfuerzo se logra el éxito. Con la organización y planificación institucional caminamos todos en un mejoramiento contiguo. ¿Qué personas también sientes? Balleras de diversa emocional y el sentido de la realidad. Realidad que experimentamos mucho de lo que nos encontramos en este majestuoso recinto. Viviendo uno de los momentos más importantes en la existencia de una persona. El goce por los logros alcanzados durante un proceso que contempla adquisición de conocimientos de un lado y formación de valores que nos permiten vivir en armonía con nuestros semejantes. Si analizamos con detenimientos las palabras conciliación e intervención, nos damos cuenta que las grandes cosas, que las realizaciones importantes no se logran si a cada instante no inyectamos los esfuerzos necesarios a nuestras actuaciones, a nuestros proyectos de vida y más aún si no nos organizamos para la realización de nuestras actividades. Para muchos de los que hoy se reciben como bachilleres hay satisfacción porque hicieron los esfuerzos necesarios para culminar esta etapa. Pero óigase bien, lo alcanzado hasta hoy no debe serles suficiente. Tiempos mejores vendan para ustedes, siempre y cuando tengan en cuenta que la organización y planificación de nuestras actividades nos permiten mejorar continuamente. Ojo, un perdaño más que alcanzaron queridos estudiantes en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Un perdaño más, repito, para subir la escalera que los conduce hacia la meta. No se queden allí, Dios los bendiga, los conden de bendiciones, muchas bendiciones hoy y siempre, felicitaciones y éxitos en esta nueva etapa de su vida. No olviden, los números hablan por aquí solos. Yo también, eso siempre es y siempre. Como dice mi compañero de trabajo, como ustedes saben, el profesor Luis siempre se ha caracterizado por su organización, programación y planificación. y los músicos también hablamos así solos. Bueno, seguimos. Palabras de un coordinador o coordinadora. Él sí, llegada, Ramírez. Primero es la intervención musical y después la pasada de la guitarra. Muy buenas tardes. Señor rector, Tania Madero, Tania Madero Palazzo Mena, coordinadores, docentes, de instituciones educativas maturadas, alumnos graduados, padres de familia, muy buenas tardes. Cada año que pasa le permite al ser humano recrear su existencia y le ponerse de corazón a realizar un proyecto de vida que le permite ascender, encontrar caminos, entenderse, comprenderse como alguien capaz de aspiraciones, de sueños e ideales, de realizaciones y de conquistas. Reciar la existencia implica tener día a día una mirada que me permita no solamente apreciar que las cosas pueden ser diferentes, sino además que me permita actuar de una manera diferente. Terminamos la etapa del camino que sigue un alto en él para evaluar, para saber qué fue aquello que se pudo realizar con calidad y compromiso y qué fue aquello que uno se dio cuenta de lo que impera en el mundo de los fáciles, los superfluos, los vacíos y los metálogos. No hay que mirar la vida. Muchas veces asumirar es terminar en perspectivas para un futuro. Lo que será, lo que se hará, lo que pensará, para otro será la perspectiva del pasado. Lo que fuimos, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer. Mi invitación no es a mirar el pasado. Tampoco es a pensar en el futuro. Mi invitación es a mirar su presente. Lo que son hoy. Lo que nos dieron a aprender por sus vidas. Más aún, lo que nos dieron a incorporar en su existencia. Como convicción y que hoy les brinda elementos para mostrar un rostro, una vida y una realidad. ¿Qué es realmente lo que hoy cada uno de ustedes tiene como ser humano? ¿Cuáles son los valores que los identifican? Las acciones positivas que hablan de que realmente sus padres han pasado por sus vidas, sus docentes han pasado por sus mentes, por sus corazones, su mundo inmediato les ha aportado algo. Por eso, en la vida corremos el riesgo de pensar solo en el ayer, el sol o solo en el mañana. Y por ello, se nos olvida vivir el hoy. Si hay quienes se negaron la oportunidad de vivir su hoy, quienes han causado sus lecciones de vida, exigencias, disciplinas personales, compromisos, responsabilidades, hay quienes se negaron la oportunidad de vivir su hoy. Y olvidaron que a su lado están sus padres, sus maestros y sus múltiples lecciones de vida. Les regalan el día de hoy para vivir mejor. Ahí quienes se negaron la oportunidad de vivir y olvidaron reconocer a las personas que tenían a su lado y valorarlas, amarlas. Entraron en ese laberinto de indiferencia y de la superficialidad y terminaron perdiendo el horizonte y el sentido que le permitan a todos los seres humanos montarse como alguien dotado especialmente de una calidad integral. Corremos muchos tiempos cuando no vivimos el presente. Y como proclama el presidente popular, siempre dejamos en la mañana lo que podemos hacer. Qué interesante hacer un alto en el camino cuando ya se les ha proclamado los bachilleros 2012. Qué interesante que cada uno pueda visualizar que el proceso de partido cobró en sus vidas porque sin lugar a dudas, al lado de ese proceso, ustedes tuvieron unos padres, unas madres, unos amigos y también unos docentes. Siempre apoyaron incondicionalmente. Si pudieron lograr las metas que sus padres soñaron para ustedes, esa entrega y esos sacrificios, esa esperanza, esos sueños y esos ideales. La pregunta de hoy, ¿son ustedes felices? ¿Alcanzaron sus metas? ¿Creen que pueden ser unos buenos bachilleros? Entonces, si esa es su buena respuesta y creen que lograron cada una de esas metas propuestas, cada una de esas metas propuestas, aquí en la institución Armando Luna Roda quisimos aportarle lo mejor. Docente con candidato, director comprometido, dotado con mucho sentido de pertenencia, capaz de vencer a la presidencia y lanzarse con algo de sentido a exigir y querer recoger los frutos, que son los que se encuentran con el otro y me parece una pelada de su vida. Acá, director y director del grupo y reconocimiento de la violación por su perseverar, porque esto apuesta a un hombre y no existe el físico sin serio de alcanzar a aquellos que no se encuentran. Y si quiere alcanzar algo, pero lo que pasa es que todos no se van a graduar. Pero también es cierto, o sea, que van saltando. Que sea un bravo y ha visto transformación en tantas vidas, genera una satisfacción muy especial. Ustedes, padres de familia, que este presente sea bueno para usted. Un niño aquí, que concluya con su destino. Ayúdenlos a seguir adelante, para que mañana sea el orgullo, no solo de usted, sino también de una ciudad, de un país, y porque no describo de todo el mundo. Sé de los afanes que tienen la vida, de la vida, de la vida, de la vida, de la vida. Y salientaciones económicas que tenemos acá. Me tengo que agarrar trasero, porque... Pero aquí hay un señor que siempre todo lo puede, porque tenemos que tener y esperemos que sea él que nos ayude en esta lugar. Los hemos escuchado con el corazón y hoy les repito con la misma fuerza. En la vida no me pude a él y a él que hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. ¿Lo que pasa es que usted está acá? No tenía problema, están al día. ¿Vosotros no están en el compromiso? Yo sé que la mentonía no es el equipo de coordinación entre los que los empleados del Instituto General y ustedes mismos con el compromiso de los que tienen. Hicimos lo que en una perspectiva podíamos hacer. Fue una formación de María Flores. Ahora el compromiso es de ustedes. Pachiller, dominó. Recuerden siempre. Ustedes pueden ser de la masa de los confortos o pueden enrozar las filas de aquella que con calidad han demostrado que es diferente. Puede ser el amor que los seres humanos necesitan para ser excelentes. No olviden de los problemas institucionales. Con el estudio de esfuerzos se nombra bien. La vida es una bendición y cada uno de ustedes que es él para los suyos un permanente conmigo. Felicidades. Muchísimas felicitaciones. En nombre de sus compañeros de la ciudad. Que Dios te plame un millón de bendiciones de usted y muchas felicitaciones para usted y para Dios. le mostré un millón que nos da por la vida. Este ya mismo es un millón porque nos hablamos de aquí un millón. Y la mamá ya había contado un rato. Yo le dije a ella no compré ropa hasta aquí en el Cores. Esa que estaba llegando a Cores se dieron a Córdoba a Elizabeth. ¿Qué pasó con los de Nick de la calle? Era en la Corte de 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 la Corte A cargo de mi harás el domingo. 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 ¡Gracias! 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 La Universidad de Buenos Aires 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 Queda bajo su responsabilidad La Universidad de Buenos Aires 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 Hay un camino de espinas y hay un camino de rosas El camino de espinas es el que significa sacrificio, esfuerzo, dolor El camino de rosas es el camino placentero Es el camino de la rumba, es el camino del alcohol y de las drogas No queremos bajo ningún punto de vista que ustedes se dediquen a trasegar por el camino de las rosas Que esta experiencia que ustedes vivieron durante estos años como estudiantes Les sirva para que continúen y puedan llegar a un término donde ustedes se vinculen a la sociedad de una forma más efectiva Donde ustedes puedan servir mejor a sus familias y mejor a la sociedad Quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecer el esfuerzo de los docentes Ese esfuerzo que casi nunca se ve faragoreado Antes, por el contrario, siempre se ha menospreciado y se nos ha pintado siempre como personas no gratas en algunos casos La verdad es que el esfuerzo que hacen los profesores es digno de admirar y de felicitar también Porque ellos merecen, como ustedes hoy se están grabando, merecen que ellos también se les tenga en cuenta Para mencionarlos de alguna forma y reconocer el trabajo que ellos día a día Adelantan con ustedes Quiero también agradecer a los directivos docentes Porque muchas veces son mal vistos por sus regaños Porque quieren establecer la disciplina que está contenida en el manual de convivencia de la institución educativa A veces también son mal vistos Porque como el profesor es una persona que tengo que hacer aquí reconocimiento de él por su experiencia Por su trasegar como maestro y posteriormente como directivo docente Tengo que hacer este reconocimiento aquí, en este recinto Dado que es una persona que se ha jugado un papel importante en la educación de muchos estudiantes Que algunos le reconocen, otros no Lo ven como la persona que, como la piedra en el zapato Es quien coloca la disciplina y pone el orden en la institución educativa Sobre todo en la jornada de la tarde A él mi reconocimiento Y mi esfuerzo para que él pueda continuar en esta labor Que ya quiere retirarse Pero a él todavía le quedan unos años que puede dedicar a continuar en esta labor La profesora Elsie A quien tengo que admirar mucho Porque ella este año al igual que yo Hemos sufrido un duro golpe de la vida Más sin embargo Tanto ella como yo Hemos sabido sobreponernos a esta situación Y ella aquí Estamos cumpliendo con nuestro deber patriótico Y con el deber de entregar a ustedes a una sociedad que les espera Para finalizar Quiero decirles a los estudiantes Que ojalá Esta vez si se pueda conformar La asociación de egresados De la institución educativa Armando Luna Roa Para que sigan vinculados a la institución Para que no se alejen de la institución A nosotros no nos incomoda que ustedes nos visiten Que ustedes sigan siendo parte de la institución Que se sigan sintiendo estudiantes Y partícipes de la vida institucional De la Armando Luna Roa No nos abandonen No abandonen ese claustro Que hoy les está otorgando Ese título Y que hoy Pueden decir a ustedes A la sociedad Que son unos bachilleros Como los mejores bachilleros De nuestro país Y de nuestro departamento Por último Quiero desear a todos Que pasen una felicidad En paz En Cristo Nuestro Señor Y que Él derrame Altas bendiciones Para que el próximo año 2013 Sea de prosperidad para todos Muchas gracias 11º punto Toma de juramento A los graduandos Por el licenciado Emeliano Inestrosa García Gracias Gracias Por ahí Ante Dios Ante vos Ante vos ¡Gracias! 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 Hay una luz que no se ve, brilla desde adentro, desde la niñez Hay una luz en algún lugar, allí donde mis sueños se hacen realidad Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo Sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero estar Hoy la fantasía se hace realidad Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo Sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero estar Hoy la fantasía se hace realidad Hoy la fantasía se hace realidad Hoy la fantasía se hace realidad No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder, si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo, el primero en saber Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más No importa nada más En la oscuridad Si no importa más